Bueno, vamos a recibir con mucho gusto al doctor Pablo Caffarelli, es abogado y le voy a agregar un título que es escritor, porque se lo puso él solo, aunque me diga que no. Pablo, bienvenido. Miguel, muchas gracias a toda la mesa, en especial a ti por, bueno, participar días pasados en la presentación del libro y después invitarme a venir hoy. No, te agradezco yo especialmente, y nuestro nexo fue a través de Jorge Alfaro, a quien le mando un abrazo, porque se está recuperando de una intervención quirúrgica. Así que arriba, Jorgito. Un beso grande para Jorge. Jorge, no te llamo todos los días porque para qué te van a dar jodido, seguro, hablamos periódicamente. Digo, cuando está en pie hablamos todos los días, pero el libro es, perdón, está bien, dale, ellos tienen, me parece, la carátula además también. Es una novela testimonio, así se llama, y se llama Mareas de Injusticia, y como yo decía al comienzo, ahí está, sacalo nomás, Tomás, que como yo decía, son dos causas judiciales de considerable repercusión mediática, como dice la propia editorial. ¿Cuántos años tenés hoy, Pablo? 37. 37. Decidiste hacer esto en forma paralela, es decir, dos historias paralelas. Yo diría que una terminó bien, vos me vas corrigiendo. Una se puede decir que terminó bien, y la otra que puede haber sido la primer gran frustración de un abogado joven, junto con otros abogados jóvenes, en dos casos judiciales notorios. Uno te involucró en forma personal, directa, yo hice la anécdota muy breve ahí, y la primera pregunta es, ¿por qué decidiste hacer las historias en paralelo? Que yo te dije perfectamente, podían haber sido dos libros. Bien, la idea del libro surge en realidad por la segunda historia, que es mucho más acá en el tiempo, de hecho, el caso todavía sigue abierto y sigue teniendo, digamos, cosas por resolver. Eso no lo dije, hago un paréntesis, son ex trabajadores de envidrio reclamando por su situación, por sueldos impagos, horas extras impagas, y una serie de abusos adicionales. Exactamente. Y en el proceso de todo el transcurso del trámite, los propios trabajadores, en un momento que se da a uno de esos fallos tan injustos y tan contrarios a los de la primera causa, me dicen, esto es una historia como para ponerla en un libro, lo cual coincidía yo con ellos, pero bueno, sentía que había salido tanto en la prensa, fue un caso muy mediático, se había conocido mucho del caso en la prensa, en diferentes tipos de escrita, y también televisiva, radial. Entonces, bueno, como que fui carburando la idea y armándolo. Y después, llegando a cierto momento, se me ocurrió esta idea de contar primero esta otra historia, que también tiene mucho valor y es muy fuerte, y aparte fue personal, mía y de mi hermano, y contraponerla capítulo a capítulo con esta otra, una mucho más antes en el tiempo, una muy actual, pero que ambas tienen ciertos hilos conductores, que son la justicia y ese choque de la injusticia con la justicia, que hace mucho más notoria la injusticia y la falta de ciertas cosas que tuvo este proceso, porque no fue solamente un caso injusto porque tenga un fallo que yo no quería, sino que además los fallos tienen ciertos condimentos que hacen que, a todas luces, parece que se debería haber decidido de otra manera. El fallo debería haber sido otro. Entonces, se analiza todo eso en contraposición al otro, que funcionó todo muy bien, si bien parte también de una injusticia inicial, como también en el otro, y yo creo que en ese choque... Con un herido de balas graves, además, ¿no? Con un herido de balas graves, además. Con un herido de balas policiales, además, ¿no? Sí, sí, o encarcelamiento injusto, el otro también tiene lo suyo. Y bueno, entonces, en ese choque, llevarlo al lector, que es el lector el que tiene que hacer esa cooperación interpretativa, que se llama, dice Humberto Eco. Nosotros el otro día, en una charla con Arturo Carmonte en el Colegio de Abogados, porque yo también integro la Comisión de Cultura allí del colegio, hablábamos de todos estos temas y de lo que es la hermeneuta, de interpretar el texto y ver qué es lo que tiene. Bueno, ir llevando al lector a que concluya ciertas cosas, aunque el lector después es libre y que a veces concluye algo que, guau, yo eso ni siquiera lo había pensado. Pero no, generalmente, bueno, termina con él. Incluso el propio Miguel, en la presentación el otro día, llegaba a esa conclusión y decía, guau, ¿qué tema de actualidad la Fiscalía o el Poder Judicial, cómo a veces tiene esos fallos que dicen, no estará un poquito presionado por esto, por aquello? Bueno, un tema que es actual. Nos termina llevando ese tema que es actual en ese choque. Y yo creo que ahí, viendo cómo funcionaba un poco antes, funcionó un poco ahora, nos trae ese tema de actualidad. Y una de las ideas centrales del libro es eso, es llevarnos a reflexionar qué estamos haciendo mal para que la justicia a veces tenga estos fallos así, que nadie los puede entender, o que son muy difíciles de entender, y que en el libro te da todas las herramientas para que todos lo podamos ver y decir, yo tampoco entiendo qué pasó acá. Y entonces para poder tratar de mejorar para adelante. Una vez que algo se hizo mal, lo único que podemos hacer es, bueno, ¿qué hacemos para mejorar para adelante y que esto no vuelva a pasar? No te vamos a pedir que cuentes el final de la película y te voy a sumar a los compañeros para... Vos lo dijiste claro, pero para que quede claro, no es que hay un libro hasta la mitad y hay otro. Tú lo dijiste ya, pero yo lo subrayo. Dijo, capítulo a capítulo. El primer capítulo es un caso, el segundo es el otro, y el caso anterior sigue en el tres, y en el cuatro sigue el segundo, y así van par-impar, 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 con el desarrollo de estas historias. Tomás. Aquí me parece que tuviste que enfrentarte como joven abogado, y creo que vos decías acá, es difícil entender a veces las injusticias de la justicia, ¿no? Aquí se mezcló mucho política, ¿no? Aquí se mezcló mucho este tema económico con la justicia, ¿no? Entonces de ahí como que viene, como que se entreveró todo, me parece, ¿no? Exacto. El libro tiene varias puntas. Digo, no es de velar el final del libro, porque el libro tiene tantos fines... Sí, es como decir que el Apolo XIII no llegó a la luna, nada más que leer los diarios para saber cómo es. Esto es solamente uno de los fines. Tiene lo que yo, de lo que llaman en Estados Unidos, los Easter eggs, o los huevos de Pascua, porque le dicen, desde la costumbre, en la Casa Blanca que esconden huevos de Pascua, y lo que hay en realidad son sorpresas para encontrar. Bueno, el libro tiene varias sorpresas para encontrar, y una de ellas es esto, esa gran idea de qué pasó con la independencia que tiene que tener el poder judicial, tanto de los otros poderes como de los otros tipos de presiones que existen, como políticas económicas, sociales, etcétera. El poder judicial tiene que tener esa venda y abstraerse de todo eso para realmente fallar de una manera imparcial y justa. Y ahí se iban dejando diferentes señales, incluso en los momentos en los que no estamos en la acción del libro. Por ejemplo, el personaje a veces camina por 18 de julio, en los momentos de pausa de la actividad, y menciona, no sé, la Plaza Independencia, que tiene la palabra independencia en ella misma, menciona a mí, porque antes hacía tours para turistas, etcétera, entonces que le tenía conocimiento de historia, dice, ah, hay 33 palmeras en la Plaza Independencia por los 33 orientales que, bueno, fueron parte del proceso independentista del Uruguay. 18 de julio es la fecha de que efectivamente termina con la independencia, pero hay en ella muchos símbolos de nuestra independencia. Y después más ocultos todavía, pero con un lector atento como Miguel, que yo sé que lo vio, en un momento ya cuando están esos fallos injustos, se dice, estos fallos deberían ser declarados irritos o nulos, y eso evoca, evoca, claro, ahí lo vio, evoca una de las leyes del día que el Uruguay decidió declarar la independencia, entonces otra vez nos trae la independencia, pero no diciéndolo directamente, porque dándole también al lector esa idea de vuelta y que él mismo vaya encontrando esas cosas. Y bueno, porque una de las ideas centrales, que por eso digo, no destapamos todo el velo, pero una puntita es que tiene que estar esa independencia, y bueno, que en este caso, por lo menos yo entiendo y doy todas las bases ahí para que el lector vea si él entiende lo mismo, parece no haber sido muy independiente, porque tiene fallos muy raros, por decirlo de alguna manera, cuando estaba todo sobre la mesa para hacer para un lado, termina siendo para el otro. Te traigo un poquito para atrás para entender y ya lo sumo a ustedes. Estás en el estudio un día y golpean tres jóvenes que fueron empleados de envidrio. Exacto. ¿Y qué es lo que plantean? Bien, ahí el primer problema que habían tenido es que en unas asambleas que ellos hacían, en lo que para la afuera siempre se dijo que es una cooperativa, pero esa idea de que era una cooperativa era de antes, cuando era la vieja fábrica de vidrio, pero la nueva envidrio se constituyó como una sociedad anónima y eso tuvo un origen económico. Justamente, el propio director, que no figura como director de la empresa, pero que después fue profecesado por confundir interés público y privado por justamente cómo actuaba en envidrio, dijo en una declaración a la prensa una vez que ellos se terminaban constituyendo como sociedad anónima, porque si no les costaba mucho más plata en tema de aportes y demás que siendo cooperativa, entonces por eso eran ese tipo de sociedad. Bueno, pero después siempre trataban de decir cómo eran cooperativas porque tiene otras reglas de juego la cooperativa. Y ahí ellos hacían unas asambleas donde metían a todos los trabajadores y supuestamente todos votaban, en realidad lo que ellos les decían ahora vamos a bajar, en este caso era un 12% los sueldos para poder seguir y no vamos a pagar x, x, x salarios. Entonces ellos tenían que aceptar eso para poder seguir, cosa que en cualquier otra empresa hubiera generado una revuelta sindical increíble, el PITCNT atrás, etcétera, pero ¿qué pasa? El sindicato que se formó en esa empresa también había sido elegido por la directiva y el PITCNT entonces no se metía. De hecho, el PITCNT estaba presente el día que se dio esa votación y como algunas otras y las acompañaba. Entonces ellos venían con esos retrasos en los sueldos y con las diferencias impadas y ahí con eso empezamos con los primeros tres que después sumaron otros que siguieron sumando otras cosas más. Otros trabajadores que se fueron acercando. Se fueron acercando ya cuando la empresa dejó de pagar los sueldos y empezaban a tener otro tipo de despidos, etcétera. Y allí hay un fallo y que va a un tribunal de alzada y ahí te pido parar por ahí para si suma a Alberto o al profe o a tu bambino. Yo quería preguntarte algo, sí, ¿no? Arturo Pérez Reverte que es un escritor, ¿no? Siempre menciona hechos reales y en parte no velados pero siempre con un mensaje, ¿no? Y él siempre explica que el problema que tiene siempre cuando se enfrenta a eso es el manejo del dilema lo moral y lo ético en la medida del desarrollo de la trama que involucra a terceros aunque sea ficticio, ¿no? Porque fácilmente uno puede vincularlo. ¿Cómo manejaste eso tú? Bueno, eso de lo que tú hablás es lo que Humberto Eco plantea como los mundos reales y posibles. Esta novela será una novela testimonio camina mucho en el mundo real porque son todas cosas que sucedieron pero siempre aunque uno lo haga real tiene algo de ficción porque nunca se termina de escribir totalmente todo lo que pasó para que realmente sea real entonces siempre tiene cierto lugar a la ficción. Elegimos hacerlo lo más real posible y los personajes que participan a las empresas etcétera todos tienen seudónimos a nadie se le puso su nombre personal porque la idea central es que pasó algo malo en general y el caso para que tomemos conciencia sobre eso y no atacar a la persona o la empresa particular por más que cualquiera que lo lee se da cuenta como Miguel fácilmente lo hizo qué caso estamos hablando pero igualmente como salió en la prensa y todo también por allí ya estaba digamos todo medio develado entonces en realidad es simplemente dar algunas cosas extra que igual tiene su picor y no dejan de estar igual de mal o más mal que las que ya sabíamos pero bueno se cuidó a las personas se cuidó de sus identidades y a las empresas pero bueno atacando fuerte igualmente y contando todo lo que sabemos sobre el caso que incluso es un poco más que lo que se supo por la prensa por eso tiene allí su valor de algo nuevo no sé no me hubiera gustado leer los libros no digo antes que nada me va a gustar sí me parece reinteresante traje sí un ejemplo porque me imaginé que confieso que me quedo intrigado qué pasó que te tiraron esos balazos le herido todo eso no dijiste nada me quedo intrigado con eso vamos a avanzar algo está bien y segundo en torno a este otro tema yo recuerdo cuando no lo seguía el caso pero lo recuerdo más o menos toda la polémica que había yo quiero una cooperativa que no es una cooperativa que trabajo voluntario que trabajo no voluntario que se yo entonces sin meterme en el libro porque aparte tú estás novelado te pregunto ¿una cooperativa puede hacer trabajo voluntario? si alguien después se enoja de la cooperativa y se va ¿puede reclamarle? una cooperativa tiene un mecanismo que son las famosas obras solidarias que yo decía que tiene que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo cosa que acá no ocurrió y tiene que ser aceptado pero no es una cooperativa te pongo un ejemplo porque estaba en la polémica te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo puntual yo participé en dos jornadas voluntarias solidarias con Fugman ella tiene esas jornadas una vez por año que hacen la planchada todo eso que es de yo pin pum pa yo soy muy amigo de Oscar López de Goldarra Sena bueno juntos cambiamos el tramo de una calle de Gonzalo Fernández no el secretario de Tabaré sino el docente hablo con los dos y le digo che yo quiero reclamar a Fugman porque yo trabajé y Fugman nos pidió seguramente esa planilla y dos días yo hice una jornada junto a miles de personas con ese criterio que hay que hacer un papel y una cosa para la cooperativa yo podría reclamar si quisiera sería inmoral nunca lo haría pero legalmente teóricamente por lo que yo escuché en aquellas polémicas se podría hacer era ilegal lo que hace Fugman por ejemplo bueno la manera formal de hacerlo es lo que marca la ley que es esa es pedir una autorización especial al Ministerio de Trabajo el cual la concede se dice exactamente qué personas van a participar y de qué manera y bueno esa es la forma de hacerlo legalmente después en casos de que las cooperativas no lo hagan bueno no están cumpliendo con las formalidades que deberían cumplir o sea que yo podría con esa lógica leguleya yo podría con mis dos abogados que son excelentes abogados ir reclamar y gano me parece que está mal pero hace cuánto fue esto no hace un tiempo no hace un tiempo es un ejemplo que pongo para entender quería entender porque yo creo que la cosa en aquel momento recuerdo la polémica y no entendía alguna gente capaz que tú estás en esa polémica también que decían que no se puede hacer voluntarios que hay que hacer esto que las asambleas no deciden pero es un disparate aquí vamos a llegar todos la leguleyería los que hacen estas leyes realmente no saben nada de nada nunca tuvieron una cooperativa nunca tuvieron un sindicato demasiado estrictarismo no existe yo te ponía este ejemplo puntual que yo no pensaba para las elecciones de todos los partidos y esas personas muchas veces son voluntarias que lo hacen porque ellos quieren y nadie piensa ir a reclamarle al partido por esas horas porque el voluntarismo también está en lo que uno quiere ir a hacer teóricamente es ilegal también lo escuché el otro día a los que les pagan es ilegal es que exactamente pero bueno es que es imposible a veces también que el derecho cubra todas las eventualidades pero existen esas zonas grises donde uno también se mueve con su cintura los que fueron a reclamar no eran voluntarios eran trabajadores pero la zona voluntaria digo yo yo le recuerdo en aquel momento claro no 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 seguía para ahora pero recuerdo eso que se discutía y la gente decía pero si se dejen de embromar si eran de la cooperativa y la asamblea decidió no pueden reclamar ahora eso es lo que yo recuerdo en la polémica en sede de cooperativa puede quedar la posición acá no eran cooperativas los tres primeros que van y se presentan ante vos es para denunciar un hecho que tipo de reclamo hicieron que tipo de hecho ellos reclamaban mayormente las diferencias salariales que habían acumulado en varios años de recibir ese 12% de menos y que cuando tuvieron el egreso hay ciertos ruros que se generan al egreso tampoco se habían abonado básicamente los primeros tres eran un reclamo laboral laboral 100% lo primero era eso ahí va bien nosotros arrancamos con esa empresa sin saber todo el trasfondo que había en ella como cualquier otra después eso lo fuimos viendo a raíz de lo que fue ocurriendo en los diferentes casos judiciales después con la llegada de más trabajadores y bueno explotó implosionó cuando sale a la prensa lo que había pasado en algunas asambleas cuando se decide se decide entre todos y que estaba el PINCNT presente en esa en base a una persona que ahora es el presidente estaban presentes allí cuando se votó trabajar igual estando en seguro de paro cobrando un plus como para que tengan su salario íntegro los trabajadores pero está de una manera obviamente irregular irregular que después tuvo sus multas y sanciones de PS estoy hablando de todo cosa bueno ilegal si está bien que se sancionaron pero quería saber algo de la primera que decimos algo de eso quiero decirle a la gente porque acá esto se camisetea no en la mesa acá digo el que está mirando o el que lee el libro se camisetea como placer como placer es ser un diputado del MPP del MLN de la 609 y del Frente Amplio está bien lo que hizo placer es que este y el otro si son partidarios de este otro el otro sin saber nada está mal yo les invito a que lean el libro y la verdad que si estamos en manos de algunos fallos de este tipo cerra el programa acá y vamos y volvemos mañana mañana sábado que no está mi programa y si digo la verdad porque sáquense la camiseta yo ahora voy a presentar por lo menos un libro no más de otro amigo que es este voy a presentar un libro de Borges mire usted no pero de Diego Borges en la feria ya maté la broma con que voy a arrancar la presentación el historiador dice no no Diego Borges un querido amigo es un libro que lo estoy leyendo en estos días ayer me senté al sol me senté al sol y me leí como 150 páginas y me pongo a sacar apuntes porque la memoria ya no es la misma entonces voy a ir sacando apuntes saco apuntes de acá ahí me modernice pero que es lo que quiero decir cuando vos ves este fallo que es apelado y el tribunal de apelaciones lo da vuelta y como es una instancia de un monto determinado menor a determinado monto no hay en los juicios laborales si no hay más de si si hay menos de 100 mil dólares por ejemplo de 4 millones de pesos no hay casación lo que dice el tribunal de apelaciones si ratifica ganaste si no ratifica perdiste y a llorar al cuartito entonces leanlo al libro después les vamos a dar de nuevo el libro y lo que quiere contar Alberto también titular si obviamente obviamente que fue lo que que edad tenías cuando eso la primera historia la primera historia tenía 25 años fue hace bastante yo todavía en la facultad de derecho todavía sin recibir bastante hace cuando tomas y yo tenemos 25 bueno le hiciste reír y como no se va a reír y bueno la historia esa es bastante fuerte también en las dos historias que van entrelazándose se usan dos técnicas totalmente distintas la primera es totalmente contada como novela sin dar ningún otro dato más la otra historia como fue tan mediática hay que cuidar a los que participaron ahí cada vez que yo digo un dato digamos que es hiriente etcétera pongo referencia tal nota de prensa referencia tal sentencia y al final del libro Miguel me decía hiciste dos libros hice tres libros porque al final con todas las referencias si uno lee todas las notas de prensa la sentencia todo del caso puntualmente este de la planta de vidrio del cerro tiene para ilustrarse mucho más sobre el caso y lo hice a propósito para que se vea que bueno que todo tenía su fuente y que no es que se está inventando justamente porque es un caso que puede ir a ciertas personas etcétera bueno en el primero como éramos nosotros directamente se noveló todo y no se hace ninguna referencia y lo que pasó allí fue que yo tenía un abuelo de edad muy avanzada que bueno que sufría de pérdida de memoria etcétera y un día se pierde en una de sus caminatas salimos a buscarlo con mi hermano y bueno y terminamos envueltos en esa balacera provocada por unos policías confundidos por supuestos ladrones de estaciones de servicio un caso que ocurrió en la zona de Portones de Carrasco y que también tuvo cobertura mediática etcétera porque bueno estaba el auto baleado en el pleno shopping por Dones y después el auto de ustedes el auto que era de mi abuelo que le iba a manejar y los chorros supuestamente eran ustedes y los chorros supuestamente eran nosotros por un par de días yo fui un ladrón y bueno se dijeron varias cosas y tu hermano internado grave y mi hermano internado grave primero en el Pereira después trasladado a la mutualista que se tenía y bueno y ahí toda toda esa tramoya que pasó primero en lo penal después en un juicio posterior etcétera etcétera y bueno y cómo vivió la familia porque también esa historia contarla que yo no lo sabía en su momento pero después cuando lo hice fue como terminar de en términos psicológicos psiquiátricos si se quiere sacarme eso de arriba y sanar en algo que lo tenés como bloqueado incluso recordar cosas como que el cerebro eligió omitir y bueno traer eso porque como una historia también muy interesante y rica para la gente y que vea de un caso que también como en esto otro que hablamos ocurre lamentablemente más seguido de lo que pensamos porque yo veo una noticia de esa de repente uno la ve no es nadie conocido bueno la voy pasando si algo habrán hecho no tú pero digo es un tema menor frente a un herido pero pregunto ese coche te pagaron la reparación del coche porque estoy recordando el allanamiento en el día el otro día que le rompieron la puerta y dijeron no le pagamos porque hubo un error hubo un error y quedó la puerta rota entonces en este caso un error te pagaron el coche se hizo un juicio posterior que se terminó ganando por eso la justicia fallando bien digamos que terminó bueno más o menos solventando lo que fue toda esa tragedia que no lo remataron que no vinieron en este caso por terminar en un shopping y habiendo 50 personas mirando que estaba pasando que si entendí ¿quién manejaba? manejaba yo y mi hermano era menor venía al lado que es el que recibe un disparo felizmente no termina falleciendo pero después ya saliendo del libro luego del fin en una especie de conclusión que me permito hacer pongo ahí la referencia de un caso de los muchos que hay donde acá mismo un poco más lejos pero en la zona del estadio centenario persiguen también a un muchacho pero lo terminan matando y lo terminan matando y por más de un año la versión era de que era un delincuente y es la fiscalía investigando que termina por posa científica dándose cuenta que en realidad que el muchacho estaba escapando y que los policías habían mentido y que habían mentido pero en este caso él no estaba para contar la historia ni para escribir un libro sino que se termina allí entonces si habrá que reflexionar también de ese caso en particular pero digo está bueno y no tomar juicios así de valor mirando por la tele así de apuro no es para juicios de valor para que cada uno lo vea y después lo disuelva con su prioridad después también hay cosas intermedias que se intentan hacer que a Miguel Luna yo sé que lo hizo porque la presentación lo dijo se da mucha descripción de lo que fue mi abuelo como figura para mí etcétera que en este caso Miguel me decía mi padre se llamaba igual y hacía la misma profesión porque él arranca diciendo Juan era mi abuelo era carpintero y Juan era mi padre y era carpintero y no sé si no tendrían más o menos la misma edad mi padre hoy tendría 103 años exacto y tu abuelo andaría ahí uno en Rocha y el otro en Carmelo todas las primeras páginas mirá la paradoja tú buscando a tu abuelo que estaba perdido casi perdés la vida exacto y en esa parte cuando relata así alguien que es referente en tu vida si bien la otra persona quizás no es el abuelo etcétera pero todos tenemos ese referente en nuestra vida y qué pasa en esa historia el que está en riesgo porque se había perdido es ese referente en mi vida que era la persona o es la persona más importante que pasó por mi vida entonces te pone ahí digamos en situación de quién era el que se había perdido qué es lo que estaba pasando y después cuando estabas dos días encerrado quién era el que no sabía qué pasó con él además del hermano que viste que le dieron un balazo incomunicado solo una cosa dijiste al pasar allí que el del segundo caso el de Envidrio todavía está abierto está abierto porque en el libro claro no se había terminado entonces se proyecta un final con lo que yo creo que va a ocurrir que es que no van a terminar cobrando nada los pobres trabajadores porque qué pasa Envidrio había tenido ¿cómo está hoy en apelaciones? no está en concursos que es cuando la empresa da lo que se llamaba antes la quiebra no, no ya no tiene apelación y hay todo un proceso de concurso con los segundos trabajó la segunda camada que se logró ganar algo porque con tanta cosa que se logró meter igualmente tiene cierta quita que está bueno verlo en el libro porque es un poco rara pero está bueno leerlo y qué pasa después de esos 17 millones del Fond de esos 1.6 millones del INEFOP 17 millones de dólares del Fond en el concurso cuando empezó se declararon más de 50 millones de dólares de pasivo de esta empresa entre públicos y privados que también estuvieron allí poniendo el dinero pese a todos esos viajes a Venezuela donde se traía dinero en forma de maletas que no era declarado etcétera etcétera y nos pone también a pensar esta persona que dirigía el proyecto hace poco dio una entrevista y en un momento dice a mí si me dan vuelta no me cae un peso como que no se quedó con nada bueno no pero también no figurabas como director de la empresa para no entrar en todo este lío y todos esos dineros que pasaron que parece que la empresa tenía mucho pueden haber ido para otro lado también entonces no es tampoco que me dan vuelta y no se cae un peso eso también queda para pensar con lo que uno extrae del libro y bueno y ahora ese concurso que no termina que va que viene y el que está en la vuelta para adquirir es una persona que adquirió otra cooperativa Olmos y casualmente ahora también quiere adquirir esta y casualmente también tuvo manejo con los mismos sectores la de Olmos con lo que pasa hoy y es muy similar incluso yo conozco mucha gente de la empresa de Olmos en su momento me dijo en una entrevista en la Zul FM después fue preso poco día después de eso sabía que iba a ir preso me dijo me robaron la empresa el Ministerio de Economía y Finanzas me acaba de robar la empresa ¿no estuvo acá uno de ellos? puede haber estado buscadores estuvo acá hace unos años hace muchos años estuvo con Jorge Gatti yo no sé si no salgo preso de acá de la radio pero no me importa el Ministerio de Economía me robó me acaba de robar la empresa y se me metieron y me robaron la empresa mire vamos a hacer lo siguiente aunque les cueste creer para alguien que escribe él no es escritor es escritor pero no es su profesión es un abogado es un abogado laboralista y en otras áreas para el que escribe regalar un libro no es fácil no es fácil porque los libros cuestan cuestan y el valor de tapa Alberto lo sabe bien tiene muchos libros son dos pesos así que te agradezco enormemente este gesto de traer un libro para cada uno yo no te voy a consumir un libro porque yo ya tengo el mío este va por Alberto allá son estos ese es el mío que es el primero esto sí son todos nuevos y mirá que paradoja fracasaron los privados fracasó la cooperativa Uruguay no fabrica vidrio seguimos juntando basura cada vez que alguien toma vino aceite algo yo no puedo creer una botella buenísima a la basura a contaminar seguimos sin tener una producción increíble un fracaso del capitalismo un fracaso de la cooperativa y un fracaso para el país todo para la sociedad ¿cómo puede pasar que los trabajadores en seguro de paro pasivos de 50 millones de dólares y 17 millones de dólares en fondos es decir ¿cómo puede pasar? en fin Pablo un gusto muchísimas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes por recibirme por este rato tan lindo este